de Eduardo Adam Navas López y de Pedro Armando Ramos de la Universidad de El Salvador La ponencia Una operacionalización del desarrollo del pensamiento algorítmico en estudiantes universitarios de matemática y estadística y su correlación con otras variables a nombre de la Escuela de Matemática y Tecnológico de Costa Rica y del Comité Organizador del séptimo EDEPA les presento a Eduardo Adam Navas López quien va a presentar y que es coautor también con Pedro Armando Ramos profesor de la Universidad de El Salvador cuando guste Eduardo Hola, buenas tardes Giovanni, mucho gusto un honor estar aquí en el EDEPA por primera vez me hubiera gustado que fuese presencial me hubiera gustado que fuera presencial pero bueno, tal vez para la próxima para la próxima bueno, buenas tardes a todos y todas mi nombre es Eduardo Navas yo soy profesor de la Escuela de Matemática de la Universidad de El Salvador y voy a compartirles la parte cuantitativa los resultados de la parte cuantitativa de mi tesis de maestría que versa sobre una operacionalización del desarrollo del pensamiento algorítmico en estudiantes universitarios específicamente de las carreras de matemática y estadística y su correlación con otras variables entonces este es el diagrama de la secuencia de la investigación entonces vamos a ir rápidamente al planteamiento del problema entonces esta parte de mi investigación se engloba en la pregunta de cómo se desarrolla o evoluciona el pensamiento algorítmico en los estudiantes específicamente de las carreras de licenciatura en matemática y licenciatura en estadística impartidas por la Escuela de Matemática de la Universidad de El Salvador de esto se desprende un primer objetivo específico que es el de construir un instrumento de recolección de información y su correspondiente rúbrica que permita cuantificar el nivel de desarrollo del pensamiento algorítmico alcanzado por los estudiantes descritos el segundo objetivo específico consiste en realizar un análisis de correlación estadística múltiple entre el nivel de desarrollo del pensamiento algorítmico y alcanzado por los estudiantes y otras variables que voy a mencionar a continuación que son la cantidad de materias aprobadas las notas a través del coeficiente de unidades de mérito que manejamos aquí en el país la edad y el género entonces claro, para esto se tuvo que hacer una revisión bibliográfica que no voy a presentar aquí en extenso porque es muy, 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 muy larga pero básicamente voy a mencionar la definición conceptual de pensamiento algorítmico que esta es la que yo elijo como la que me gusta más aunque en realidad hay muchas definiciones conceptuales de pensamiento algorítmico en la literatura en mi tesis están descritas muchas de estas definiciones a mi me gusta más esta, como les decía, del grupo de investigación de Elise Lovewood y ellas dicen que es una forma lógica y organizada de pensar usada para descomponer un objetivo complicado en una serie de pasos ordenados o etapas usando las herramientas disponibles es una definición muy bonita, muy interesante podemos discutir sobre ella sin embargo, para poder medir un constructo como el pensamiento algorítmico es necesario hablar de los componentes operacionales entonces les presento también los componentes operacionales que están descritos en la literatura sobre el pensamiento algorítmico para Gerard Fuchek, el pensamiento algorítmico es el siguiente conjunto de habilidades que están conectadas con la construcción y comprensión de algoritmos la habilidad de analizar problemas dados la habilidad de especificar un problema con precisión la habilidad de encontrar acciones elementales o atómicas que sean adecuadas para el problema dado la habilidad de construir un algoritmo correcto para resolver el problema la habilidad de pensar sobre todos los posibles casos normales y especiales de un problema y la habilidad de mejorar la eficiencia de un algoritmo esa es una posible operacionalización para Gross-Deviter-Sieva los componentes del pensamiento algorítmico son el análisis, la descomposición, la formalización la representación de los algoritmos, la ejecución de los algoritmos la determinación de la solución óptima la modificación de algoritmos ya familiares para su aplicación en nuevas condiciones y la creación de algoritmos nuevos las características específicas que identifican para el pensamiento algorítmico según Sadikova y Usolsev son la discretización, la abstracción la definición, el formalismo y la comprensión de los sistemas complejos sin embargo, los componentes operacionales según estos autores Sadikova y Usolsev es esta enorme lista que no vamos a discutir en detalle porque es demasiado extensa es muy detallada y entonces, pues, el punto es que hay una multiplicidad de definiciones tanto conceptuales como operacionales de pensamiento algorítmico no hay un único consenso entonces, debido a eso en mi trabajo lo que hice fue proponer una definición operacional de este constructo de acuerdo, que voy a describir posteriormente pasamos al diseño de la investigación es una investigación cuantitativa no experimental, transversal de alcance correlacional la población que analicé en este caso era la cantidad de estudiantes activos de las dos carreras en el momento de la recolección de datos que eran 252 alumnos y de ellos tomé una muestra no probabilística elegida por conveniencia como describiré a continuación de 80 alumnos en total las hipótesis que me planteo en este caso particular como decía es de alcance correlacional entonces, las hipótesis son si existe correlación entre el nivel de desarrollo de pensamiento algorítmico de los estudiantes que vamos a llamar PAP con otras variables como la cantidad de materias aprobadas relacionadas con programación de computadoras que vamos a llamar MATPRO la cantidad total de materias aprobadas de la carrera que vamos a llamar MATTOT las notas el cum la edad y el género entonces, esas son las hipótesis son 5 de que si existe correlación entre esas variables claro, estas variables hay que definirlas específicamente la de pensamiento algorítmico que es la es la que nos ocupa aquí ¿verdad? entonces como les mencioné hace un momento yo en mi trabajo propongo una operacionalización unos criterios operacionales para el pensamiento algorítmico yo lo dividí entre el principiante y el pensamiento algorítmico de un experto me pareció que era más apropiado así eso tiene una justificación que no hay tiempo aquí para discutirla pero me concentré en la parte del pensamiento algorítmico de un principiante y entonces yo lo defino como el siguiente conjunto de habilidades analizar el problema descomponer el problema en subproblemas construir un algoritmo correcto que resuelva ese problema identificar los casos normales y especiales de ese problema construir una representación formal del algoritmo ya sea en diagramas de flujo en pseudocódigo o incluso en un lenguaje de programación concreto y también ejecutar el algoritmo de acuerdo entonces esa es la lista de criterios operacionales luego aquí describo las otras variables la de matpro que mencioné hace un momento también es la cantidad de materias relacionadas con la programación de computadoras que han aprobado los estudiantes en ese momento y esta es una variable que solo puede valer 0, 1, 2 o 3 porque esa es la cantidad de materias que llevan estas carreras que son de programación de computadoras la variable matot como decía es la cantidad total de materias universitarias que han aprobado los estudiantes que es un entero positivo las notas a través medidas a través del coeficiente de unidades de mérito va a ser un real un número real no negativo entre 0 y 10 la edad va a ser un entero positivo el género es categórico masculino o femenino la variable pap que les mencionaba hace un momento es el nivel de desarrollo del pensamiento algorítmico de un principiante pensamiento algorítmico de principiante lo he medido en una escala real no negativa de 0 a 100 y para hacer algún grado de contraste de las correlaciones en cuestión que me interesan con la habilidad de resolver otro tipo de problemas que no sean de naturaleza algorítmica también definí una variable que yo llamo RP que es la habilidad de modelamiento y resolución de problemas que también he medido en la misma escala son números reales o negativos de 0 al 100 así que esas son las variables ahora bien la variable del pensamiento algorítmico hay que operacionalizarla a partir de los criterios que definí hace un momento ¿verdad? esos criterios se pueden traducir en dimensiones el análisis del problema la descomposición del problema en sus problemas la construcción del algoritmo correcto la identificación de los casos normales y especiales la representación del algoritmo y la ejecución del algoritmo entonces cada uno de esos puede dividirse en uno o en varios indicadores distintos entonces hice ese proceso que es como una versión más detallada o desgranada de esa dimensión y a cada uno de esos indicadores le asigne un nombre de subvariable ¿de acuerdo? un nombre de subvariable por ejemplo el indicador de que si el estudiante identifica las entradas del algoritmo yo lo he llamado PA input ¿de acuerdo? ese es el nombre de la subvariable ahora bien cada una de estas subvariables se debe evaluar para poder ponderar este constructo ¿no? y para eso se necesita de una rúbrica ¿de acuerdo? cada uno de esas subvariables requiere una rúbrica y eso también lo hice ¿no? para cada una de esas subvariables diseñé una serie de criterios cualitativos o cuantitativos o ambos que permiten cuantificarlo medirlo por ejemplo para la variable de PA input yo les asigné cero puntos si no identifican ninguna de las variables de entrada del problema diez puntos si identifica otras variables como variables de entrada y no las correctas o sea no las que deben ser veinticinco puntos si define alguna variable de entrada correcta junto con otras incorrectas cincuenta puntos si define alguna de las variables de entrada correctas pero no todas y ninguna incorrecta y cien puntos si define correctamente las variables de entrada del problema y no otras ¿de acuerdo? entonces estos criterios por supuesto son discutibles ¿verdad? podríamos ponernos a discutir cada una de ellas esta es la que yo propuse ¿de acuerdo? entonces para cada una de esas variables hice un criterio de ese tipo eso me llevó un buen rato me llevó cerca de un mes hacer eso luego se diseñó y construyó el instrumento que básicamente es un cuestionario tipo examen abierto que consiste perdón que consiste de cuatro problemas matemáticos que hay que resolver dos de ellos tienen como solución correcta un algoritmo y entonces esos buscan medir la variable de pensamiento algorítmico de un principiante y los otros dos miden la variable rp que como les mencionaba son dos problemas de modelamiento matemático y resolución del problema además se recolecta el resto de la información del año de ingreso a la universidad la edad el jume el género y las materias aprobadas así es como se veía el instrumento que fue impreso en una hoja de papel a doble car de un lado tiene el encabezado los datos personales el ingreso la edad el jume el género la cantidad de materias luego tenía las indicaciones dos problemas al otro lado de la página otros dos problemas y la sección de sugerencias entonces apliqué el instrumento entregándoles a los 80 estudiantes esta hoja junto con hojas membretadas para que resolvieran en ellas los problemas en espacios controlados en espacios de aula en horas normales de clase y esa fue la aplicación del instrumento posteriormente pasé a la evaluación de los instrumentos llenados este es un ejemplo de una de las páginas que resolvió un estudiante de uno de los problemas del lado izquierdo está la hoja tal cual me la entregó el estudiante pueden ver que hay texto donde explica cosas hay simbología hay fórmulas hay un pequeño diagrama donde explica este es un esquema que contiene las variables que utiliza para las fórmulas que plantea como solución y del lado derecho es la misma hoja a la cual yo le puse un código único y este yo he marcado ahí los elementos que he identificado de los criterios que definí en las rúbricas en la rúbrica de cada uno de las subvariables y en la parte de abajo aquí en el lado derecho están los puntajes que le asigné en este caso a ese problema de ese estudiante según la rúbrica definida ¿de acuerdo? luego claro hubo que pasar al proceso de digitalización de los resultados donde pasé a una hoja de cálculo todos esos datos ¿verdad? el código único de cada instrumento el año de ingreso la edad el cum las materias el género de cada estudiante cada estudiante es una fila aquí y este pues los los puntajes de cada uno de los de las subvariables de los cuatro problemas entonces sale una tabla muy grande que tiene 80 filas ¿verdad? y un montón de columnas y luego procedí a un a un a un proceso cíclico en el que me puse a construir gráficos de hecho con la misma biblioteca de la presentación anterior con Matplotlib y unos pocos con R con lenguaje R este entonces procedí a construir algunos gráficos para visualizar la los datos ¿verdad? porque es una tabla bien grande y simultáneamente iba haciendo algunas pruebas estadísticas por ejemplo este es un gráfico es un histograma de la variable PAP de la variable de pensamiento algorítmico y después hice la prueba estadística correspondiente y resultó que pues no hay no es normal ¿verdad? no cumple con normalidad por lo tanto no pude aplicar nada de estadística paramétrica hice otros gráficos para ver patrones para tratar de identificar tendencias algunos gráficos de correlación con la recta de regresión correspondiente y así varios gráficos que hice en los que identifiqué un montón de cosas interesantes que no podemos discutir todas aquí y como les decía simultáneamente hice varios análisis estadísticos ¿verdad? los principales los presento aquí lo primero era verificar el alfa de Cronbach que me dio un valor aceptable de 0.88 también saqué los coeficientes de correlación viserial entre la variable categórica del género con las otras variables cuantitativas y lo que apareció fue por supuesto que la correlación es muy débil ¿verdad? significa que no hay diferencias significativas entre el género y todas estas variables también hice este mapa de calor que relaciona a través del coeficiente de correlación de Spearman todas las variables cuantitativas entonces aparecieron aquí las correlaciones que son en general todas muy no son tan intensas ¿verdad? como se está acostumbrado en la investigación cuantitativa pero estas son las que aparecieron entonces las más significativas son la correlación entre la variable de pensamiento algorítmico con la cantidad de materias aprobadas como voy a explicar a continuación se hizo por supuesto el análisis de esos resultados y encontré un montón de cosas como les he mencionado pero aquí voy a limitarme a explicar las conclusiones a partir de las hipótesis que presenté ¿verdad? entonces la hipótesis 1 era de que si había correlación entre el pensamiento algorítmico y la cantidad de materias de programación aprobadas encontré que hay una correlación positiva mediana 0.533 lo cual era de esperarse ¿verdad? esto es de hecho yo esperaba que fuese mayor la correlación entre estas variables como profesor de esa área yo habría esperado que fuese mayor pero tiene sentido por supuesto que sea positiva es decir a medida que los estudiantes van aprobando las materias de programación su nivel de pensamiento algorítmico va aumentando eso es perfectamente lógico y debe ser así ¿verdad? si no fuese así entonces significa que estamos haciendo mal las cosas en esas materias a manera de comparación la correlación de la cantidad de materias de programación aprobadas con la resolución de los problemas que no eran algorítmicos en el instrumento es bastante baja es de 0.15 ¿de acuerdo? es bastante baja la segunda hipótesis era de que si había correlación entre el pensamiento algorítmico y la cantidad total de materias de la carrera y encontré un coeficiente de correlación positivo ligeramente más bajo que el anterior y este que es muy interesante porque aunque viéndolo así no parece tan espectacular resulta que si comparamos el coeficiente de correlación de la cantidad total de materias versus los otros problemas los de referencia los que eran de modelamiento y de modelamiento entonces ese coeficiente es bastante bajo es de 0.2 lo que significa que pareciera que las el hecho de ir aprobando el montón de materias en estas carreras en particular con estos estudiantes no parece que los haga mejores resolutores de problemas especialmente de modelización ¿verdad? entonces eso genera una una conjetura de que tal vez las materias no preparan a los estudiantes para resolver problemas en términos del modelamiento es una conjetura que hay que investigar más a fondo la hipótesis 3 es de que si hay correlación entre el pensamiento algorítmico y las notas y se encontró un coeficiente de correlación positivo pero bastante bajo de 0.35 ¿de acuerdo? si lo comparamos con el de resolución de problemas con los otros de modelamiento el puntaje es de este es ligeramente más bajo no es tanta la diferencia pero es bajo entonces esto también despierta la pregunta de que si el hecho de que los estudiantes aprueben con buenas notas las materias si eso o sea lo que encontré es que no parece estar correlacionado con que sean mejores resolutores de problemas ni de modelización que no tenga que ver con algoritmos ni con algoritmos entonces eso despierta una hipótesis acerca de cuál es el rol de la formación con la habilidad de resolver problemas y de modelizar la hipótesis 4 era de que si había correlación entre el pensamiento algorítmico y la edad se encontró un coeficiente de correlación positiva pero bastante débil y fue interesante que en el caso de esta de los problemas con algoritmos si hay una correlación es débil pero existe sin embargo con la resolución de problemas de modelización es prácticamente nula no hay correlación es casi de cero de nuevo parece que no tiene mucho que ver el hecho de ir ganando experiencia con esa resolución de problemas podríamos discutirlo pero estos problemas que les puse en realidad no eran muy difíciles pero si había que hacer modelización la resolución concreta era relativamente simple pero si había que hacer modelización entonces pareciera que ahí hay algo que no encaja y la hipótesis 5 era de que si había correlación entre el pensamiento algorítmico y el género y entonces el coeficiente de correlación resulta ser muy bajo y viendo el gráfico podemos ver que la tendencia es muy muy parecida entre hombres y mujeres de nuevo es una correlación ligeramente más fuerte que con los otros problemas de modelización que es prácticamente nula de acuerdo así que esas son las las conclusiones de esta parte cuantitativa de mi tesis ese es el diagrama de flujo y entonces pues pasamos a la sección de preguntas y discusión el código QR que está aquí enlaza a mi trabajo de graduación aquí está bajo mi correo electrónico y mi página web entonces quedó a sus órdenes muchas gracias Eduardo muy interesante la investigación y bastante compleja ¿verdad? me parece que es compleja no sé si algún participante quisiera hacerle alguna pregunta o algún comentario a Eduardo yo tengo una pregunta dale por favor bueno en realidad son como dos una si más o menos saben cuántos cursos de programación llevan los los estudiantes sí hola sí son nada más tres materias las que llevan en estas carreras ok muy bien y la segunda es si consideraron o contemplaron ¿verdad? en el estudio más o menos la escolaridad previa digamos si venían de colegios qué sé yo privados o públicos o de algún técnico digamos en donde se pueda ver algún desarrollo más amplio gracias sí es una buena observación lamentablemente no consideramos eso en el trabajo pero sí es una variable muy interesante y efectivamente los resultados de las de la aparente falta de correlación que presento aquí podría deberse a ese tipo de factores efectivamente o sea hay que investigar más realmente pregunta Roberto que que le han dicho las autoridades de la universidad sobre los resultados si le han dicho algo no en realidad no los presentaron ustedes se presentó como un trabajo de graduación de la maestría ok de acuerdo muy bien algo más sí vi que ahí también no sé si si consideraron un análisis multivariado tal vez más adelante como para ver las cuantitativas los individuos a ver cuáles se parecen con respecto a los que resuelven de alguna manera tal problema o cuáles se oponen no sé como como una proyección más general tal vez para luego empezar a hacer los estudios que hiciste ahí detalladamente que son muy reveladores también sí efectivamente este claro como yo me centré en la resolución de problemas cuya solución es un algoritmo entonces no podía poner una enorme variedad de problemas de otros tipos de referencia hubiese sido muy interesante pero entonces el instrumento hubiese resultado ser impráctico porque habría llevado más de dos horas resolverlo entonces pero los resultados que encontré efectivamente hacen hacen un llamado de atención a tratar de identificar qué tipos de problemas son los que los estudiantes son más competentes para resolver y cuáles no efectivamente está bien muchas gracias algo más alguien más aprovechemos que está ahí Eduardo bueno por lo pronto muchas muchas gracias Eduardo por la interesante plática que nos diste ok muchas gracias a ustedes por la invitación si y te agradezco mucho te agradecemos mucho de parte del comité organizador la presentación de tu plática muchas gracias muchas gracias con mucho gusto vamos a parar aquí la grabación recording stopped